Música Hola muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal Alicia y su pequeña cocina A hoy les traigo una buenísima receta de un arroz verde Espero que les guste, aquí tenemos todos los ingredientes Aquí tenemos arroz, tengo aquí dos tazas de arroz Aquí tengo una lata de elote Aquí tengo chile poblano, son uno y medio Uno y cuarto de cebolla Aquí tengo tomates, son dos tomates verdes Aquí tengo un ajo Aquí tengo los suizas, que es el que vamos ahorita a colocar para hacer la salsa Miren aquí vamos a poner todo ya en la licuadora y el agua para ponérselo Vamos a colocar el agua Vamos aquí a colocar el chile poblano Un cuarto de cebolla Ya que cuando el arroz empiece a cocer le vamos a colocar esta Aquí vamos a agregar un ajo y los dos tomates verdes Aquí son dos cucharadas de nor suiza Listo, vamos a moler Ponerle para salsa Ya tenemos aquí la salsa lista Ahora vamos a preparar el arroz para freírlo Vamos a colocarle el aceite se coloca aquí para calentarlo Para después una vez calentado vamos a poner este a prenderle aquí Porque no lo hemos prendido Vamos a dejarle a media llama Vamos a dejarlo aquí que se caliente por unos cinco minutitos Aquí vamos a colocarle ya el arroz Ya pasaron cinco minutos ya Ya una vez dorando el arroz le vamos a colocar la salsa Vamos a dejarlo aquí que se dore por unos diez minutitos En diez minutitos está listo Vamos aquí regresamos Miren el arroz después de cinco minutitos Como va Cuando usted haga un arroz frito Es importante no estarle moviendo tan seguido Es importante moverle pero no tan seguido Porque muchas de las veces nos sale el arroz hecho papilla Se desbarata muy fácil ya que el arroz es muy frágil Tiene que mover de afuera hacia adentro De afuera hacia adentro De afuera hacia adentro Y así logrará tener un arroz muy bonito Ya una vez que esté el arroz Bueno a mi me gusta hacerlo así Ya una vez que esté el arroz Vamos a poner así la cazuela Para quitarle el aceite Un poquito cafecito De una cucharadita de mantequilla Mira Estoy haciendo una o dos cucharadas y media de mantequilla La cantidad Ustedes depende de la cantidad que quieran hacer de arroz Y ya ustedes si lo quieren utilizar nada más con aceite Es cuestión de gusto Voy a dejar que se deshaga un poquito la mantequilla Para agregarle la salsa Ok Ya una vez terminando de hacer la mantequilla Vamos a agregarle la salsa Ya una vez agregándole la salsa Le damos un poquito de vuelta Vuelta Y vamos a poner el agua Vamos a ponerle un poquito más de agua Porque ya ven que el arroz absorbe mucha agua Es según la cantidad que usted haga de arroz Es el agua No le voy a dar medida del agua Porque quitarle si usted hace una cantidad más que la mía Vamos a probarlo un poquito A ver si está bien de esta de no suiza Porque yo no le pongo sal Si usted quiere ponerle gusto Ponerle sal Es al gusto Yo solo este Vamos a colocarle un pedacito de cebolla aquí en medio Y vamos a taparlo Aquí Aquí en 15 minutos está listo el arroz Ya pasaron 10 minutos Vamos a checarlo a ver como va el arroz Ya que tenemos que agregarle el elote Mira Ya casi termina de estar Falta un poquitito Yo le pongo el elote hasta la última Porque si no El elote queda muy muy feo Dejarlo aquí otros 5 minutos Hasta que ya esté Le agregamos el elote Lo tapamos por otros 5 minutos Y regresamos en 5 minutos Ya vamos a destapar la olla Para ver si ya está el arroz Mira Listo Ahora vamos a apagarle Porque ya es este Hora de probar Vamos a probar un poquito A ver que tal Quedo delicioso Hagan esta receta Se la recomiendo Y aquí yo lo acompaño con un poquito de pollo rostestado Ustedes pueden acompañarlo con enchiladas Con lo que ustedes quieran Si les gustó esta receta Denle like Y no se olviden De suscribirse a mi canal Les mando un fuerte abrazo Y gracias por suscribirse a mi canal Mis nuevos suscriptores Raúl Aquí está tu receta Que me pediste Hace 3 semanas Un poquito tarde Pero aquí está la receta Espero que te guste Y te mando un saludo muy fuerte Hola Jenny ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo Y muchas gracias por ver mis recetas Eres una de mis nuevos suscriptores Que pases una linda tarde hoy Espero que te guste mi receta Evet